Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes, que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo ahí un rato desfigurada, sin dar ninguna luz, y después de esconderse detrás de los cerros. Lejos, perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. Esos animales nunca duermen, dijo Damiana Cisneros. Nunca duermen, son como el diablo, que siempre anda buscando armas para llevarse al infierno. Se dio la vuelta en la cama, acercando la cara a la pared. Entonces oyó los golpes, detuvo la respiración y abrió los ojos. Volvió a oír tres golpes secos. Como si alguien tocara con los nudos de la mano en la pared. No aquí junto a ella, sino más lejos, pero en la misma pared. Válgame, si no eran los tres toques de San Pascual Bailón, que viene a avisarle a algún devoto suyo que ha llegado la hora de su muerte. Y como ella había perdido el novenario desde hacía tiempo a causa de sus rumas, no se preocupó, pero le entró miedo. Y más que miedo, curiosidad. Se levantó del catre sin hacer ruido y se asomó por la ventana. Los campos estaban negros. Sin embargo, lo conocía tan bien que vio cuando el cuerpo enorme de Pedro Páramo se columpiaba sobre la ventana de la chacha Margarita. Ah, que don Pedro, dijo Damiana, no se le quita lo gatero. Lo que no entiendo es por qué le gusta hacer las cosas tan a escondidas. Con haberme la avisado, yo le hubiera dicho a la Margarita que el patrón la necesitaba para esta noche. Y no hubiera tenido ni la molestia de levantarse de la cama. Cerró la ventana al oír el ramido de los toros. Se echó sobre el catre, cobijándose hasta las orejas. Y luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la chacha Margarita. Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse calurosa. Damiana, oyó. Entonces ella era muchacha. Ábreme la puerta, Damiana. Le temblaba el corazón, como si fuera un sapo brincando entre las costillas. ¿Pero para qué, patrón? Ábreme, Damiana. Pero si ya estoy dormida, patrón. Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores, dando aquellos zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente, ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entornada. Y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Páramo jamás regresó con ella. Por eso ahora, cuando era la capora la de todas las sirvientas de la media luna, por haberse dado a respetar, ahora que ya estaba vieja, todavía pensaba en aquella noche, cuando el patrón le dijo, ábreme la puerta, Damiana. Y se acostó pensando en lo feliz que sería a estas horas la chacha Margarita. Después volvió a oír otros golpes, pero contra la puerta grande, como si la estuvieran aporreando a culatazos. Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche. No veía nada, aunque le pareció que la tierra estaba llena de herbores, como cuando ha llovido y se enchina de gusanos. Sentía que se levantaba algo así como el calor de muchos hombres. Oyó el croar de las ranas, los grillos, la noche quieta del tiempo de aguas. Luego volvió a ir los culatazos aporreando la puerta. Una lámpara regó su luz sobre la cara de algunos hombres. Luego se apagó. Son cosas que a mí no me interesa. Dijo Damiana Cisneros y cerró la ventana. Supe que te habían derrotado, Damasio. ¿Por qué te dejas hacer eso? Le informaron mal patrón. A mí no me han pasado nada. A mí no me ha pasado nada. Tengo mi gente enterita. Ahí le traigo 700 hombres y otros cuantos arrimados. Lo que pasó es que unos pocos de los viejos, aburridos de estar ociosos, se pusieron a disparar contra un pelotón de pelones. Y resultó ser todo un ejército, villistas. ¿Sabe usted? ¿Y de dónde salieron esos? Vienen del norte, arreando parejo con todo lo que encuentran. Parece, según se ve, que andan recorriendo la tierra, tanteando todos los terrenos. Son poderosos, eso ni quien se los quite. ¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el que va ganando. Ya estoy con ellos. Entonces, ¿para qué vienes a verme? Necesitamos dinero, patrón. Ya estamos cansados de comer carne. Ya ni se nos antoja. Y nadie nos quiere fiar. Por eso venimos, para que usted nos provea y no nos veamos surgidos de robarle a nadie. Si anduviéramos remotos, no nos importaría darle un entre a los vecinos, pero aquí todos estamos emparentados y nos remuerde robar. Total. Es dinero lo que necesitamos para mercar, aunque sea una gorda con chile. Estamos hartos de comer carne. Ahora te me vas por exigente, damasío. De ningún modo, patrón. Estoy abogando por los muchachos. Por mí ni me apuro. Está bien que te acomigas por tu gente, pero son sácales a otros lo que necesitas. Yo ya te di. Confórmate con lo que te di. Y este no es un consejo, ni mucho menos, pero ¿por qué no se te ha ocurrido saltar contra? ¿Para qué crees que andas en la revolución? Si vas a pedir limona, estás atrasado. Vale a más que te fueras con tu mujer a cuidar gallinas. Échate sobre algún pueblo. Si tú andas arriesgando el pellejo, ¿por qué diablos no van a poder otros poner algo de su parte? Contla está que hierve de ricos. Quítales tantito de lo que tienen. ¿O acaso creen que tú eres pil mama y que estás para cuidarle sus intereses? No, damasío. Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote. Dales un pegue y ya verás cómo sales con centavos de ese mitote. Lo que sea, patrón, de usted siempre saco algo de provecho. Pues que te aproveche. Pedro Páramo miró como los hombres se iban. Sintió desfilar frente a él el trote de los caballos oscuros, confundidos con la noche, el sudor y el polvo, el temblor de la tierra. Cuando vio los cucuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta de que todos los hombres se habían ido. Quedaba él, solo como un tronco duro, comenzando a desgajarse por dentro. Pensó en Susana San Juan, pensó en la muchacha con la que acababa de dormir apenas un rato, aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que parecía que iba a echar fuera su corazón por la boca. Puñadito de carne, le dijo. Y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan, una mujer que no era de este mundo.